Hola frikis del salseo, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a contar la historia de Hera Siendo chiquitita, la comen, la vomitan y luego se enfrentó a su papá Recta y arrogante, belleza deslumbrante, la diosa del espacio sideral Zeus le pone fatal, es un tipo muy sensual, es su hermano Pero se casaron, años de felicidad, van a terminar mi mar Hera, su marido Zeus le engañó, Hera, ese dios es un descontrol Hera, rey de la seducción, siempre que le pilló, Hera se vengó Lanza a sus amantes, castigos denigrantes, si tuvo un hijo le perseguirá Son las pirilladas, te mueren calcinadas, ser una vaca no te salvará Si la intentas cortejar, tu trasero acabará En el fuego, esto no es un juego Odia la infidelidad, odia tu felicidad Era, a una diosa Zeus engendró, era, por envidia el sexto parió Era, feo como un troll, le empujó, se cayó, luego se vengó Lucha contra los trollianos, porque Orlando Blum la ha rechazado Zeus la suele castigar, porque adora conspirar Cuánto drama, acabó colgada, con jazón tiene amistad Y le ayudan a pecar Era, con el H estuvo follón Era, al final le pide perdón Era, a su hija ofreció Se casó, se acabó, Hera se calmó Era Era, al final le pide perdón